Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva, orientación para apostadores BetPlay. Vamos a empezar a analizar el primer juego. Estamos también de combinada de miércoles. Hay un partido buenísimo en el Camp Nou, el Barcelona contra el Inter. Primer partido en la ida 1 a 0 a favor de los italianos. La derrota del Barcelona contra el Inter. Mi querido Germán, tengo un dato estadístico de esos guillescos que a usted le gusta. Fue la segunda vez en la que perdieron contra ellos en la Champions League. Nunca habían perdido dos juegos seguidos, si eso le sirve para su pronóstico contra el Inter en esta competición. Y ojo a este dato, Germán. Para comenzar, ningún equipo italiano ha ganado al Barcelona dos veces en un mismo curso de Liga de Campeones. ¿Le sirve para su pronóstico? ¿Cómo le va, Germán Arango? Me va muy bien y me sirve, pero sobre todo recordar la polémica que se generó mi querido Andrés alrededor de lo que fue ese 1-0 en el San Siro. Porque dos goles anulados y sobre todo quedó en la retina de los hinchas del Barcelona. Esa mano de Denzel Dumfries en el área del Inter de Milán que muchos, empezando por el técnico Xavi Hernández, reclamaron como una clara pena máxima que el árbitro decidió omitir. Entonces, con semejante clima estamos viendo la vuelta que va a hacer en el Camp Nou, en donde el Barcelona obviamente tiene esa herida, ¿no? Tiene esa herida de lo que fue, lo que consideran un resultado absolutamente injusto y determinado sobre todo por las decisiones del juez. Ahora, ojo con Barcelona. No puede contar con Cundé, con Memphis Depay, con el uruguayo Ronald Araujo, con Andreas Christensen, con Héctor Bellerín y con Franke Siey. Sí, señor. Y sobre todo también, todavía no convence a Rafinha después de haber regresado del parate, como dicen en España, derivado del tema de las fechas FIFA. Pero con todo y eso, Andrés, ¿sigue siendo favorito en su pronóstico? Tenemos a Pedri, tenemos a Ansu Fati, tenemos a Dembélé y a un tal Robert Lewandowski que está devolviendo en cada partido y con creces lo que el Barcelona invirtió trayéndolo del Bayern de Múnich. Sí, para mí el favorito es el Barcelona, aunque sabemos que el Inter de Milán va a poner incluso hasta el bus alrededor de su arco para evitar que lleguen los goles del Barcelona. Y se va obviamente a confiar mucho en la posibilidad, en la reacción y en la contra que tenga un jugador tan peligroso como Lautaro Martínez. Yo lo que creo, mi querido Andrés, es que sí. El Barcelona tiene, como dice popularmente, sangre en el ojo y yo creo que esta vez sí se va a quedar el equipo culé con la victoria. Además, animado por una hinchada que quiere revertir lo que fue esa polémica de decisiones arbitrales en la ida en el USP Meadza. Barcelona, entonces, la cuota baja. Gran favorito con todo lo que usted acaba de contar, 1.43 más ese dato estadístico que le tenía. Cinco veces el valor a jugar paga el empate, que me parece una cuota bien interesante. Recordemos que estamos en fase de grupos aquí, no hay eliminados todavía. Y si gana el Inter, la cuota está muy buena, altísima. 7.50, la combinada de mitad de semana, pelota de cristal. Analicemos otro juego de la Liga de Campeones, el que enfrentarán en el estadio del Tottenham, donde jugaron el fin de semana fútbol americano, pintaron las rayas para el fútbol americano y estuvieron los Packers. Allá el Tottenham, que tiene cuatro puntos en su grupo de la Liga de Campeones, recibe a los alemanes del Eintracht Frankfurt. Esto es fecha 4, grupo D. En este grupo D, atención a esto, no es ni el Tottenham ni el Eintracht los que están de líderes. Está un equipo portugués, el Sporting, que tiene seis puntos y solo clasifican dos. Así que es un partido vital, importante para la clasificación. Entonces, Guillo Díaz-Díaz, su análisis con números, con data, con estadísticas y una vez su pronóstico. ¿Quién ganan, los ingleses o los alemanes? Cordial saludo a Andrés, también cordial saludo para Germán y a las personas que se conectan. Bueno, este partido lo veo muy difícil, no solamente por el empate entre estos dos equipos en la jornada anterior, sino porque están muy parejos en este grupo, tanto Tottenham como el Eintracht de Frankfurt. Así como parejos están en el historial, ya se han enfrentado en tres ocasiones estos dos equipos, el ya mencionado empate de la jornada anterior 0-0, pero también se enfrentaron en la Recopa de Europa de la temporada 81-82 en los cuartos de final. En aquella ocasión, el Eintracht de Frankfurt ganó su partido en condición de local 2-1, mientras que el Tottenham Hotspur ganó en condición de local 2-0. Eso hace que el historial entre estos dos equipos esté completamente parejo, esté completamente igualado. Yo la verdad veo esto muy difícil, Andrés, pero yo esta vez creo que voy a tirar para el equipo de casa. Yo voy a irme por el equipo local, que es el Tottenham, un equipo que tiene grandes valores, como lo son Harry Kane, como lo es Hugh Ming Song, uno de los mejores jugadores de la historia de Asia. Entonces, más allá de que el Eintracht de Frankfurt ha tenido buenas presentaciones en su historia en Londres, precisamente, ojo porque ya ha ganado ahí contra el Arsenal, ya ha ganado en Londres contra el West Ham, pero yo la verdad veo al Tottenham bien de cara a este partido contra el Eintracht de Frankfurt, por lo cual yo creo que esta vez no va a haber empate. Yo creo que esto va a ser victoria para el Tottenham. Pues esa victoria del Tottenham de Harry Kane, a quien le estuvieron por estos días haciendo unos llamados desde el Bayern de Múnich, pero él dice que él hasta el final con su equipo para poner a los ingleses en el top de tops. Tottenham, 1-52, cuota bajita. El empate, 4-50, lo que usted quiera jugar. Y el Eintracht de Frankfurt, la victoria, si usted apuesta por los alemanes, puede cobrar 6.50, lo que quiera jugar con Betplay. Seguimos apostando a la pasión y ahora nos vamos de la Liga de Campeones a la Liga Betplay con Germán Arango para analizar un partido que se jugará el Día de la Raza, el 12 de octubre. Deportivo Cali visitando Águilas Doradas de Río Negro, allá en el Alberto Grisales de Río Negro, en la muy linda ciudad de Río Negro. Fecha 17. Y a ver, le tengo también dato estadístico. En las cuatro jornadas anteriores, dos empatados y victoria para cada uno. Así que están muy parejos. Llega Jorge Luis Pinto, que viene a poner la casa en orden y ya lo hizo, arrancó muy bien, debutando, ganándole a la América. Eso le sirve para que el Cali no se vea con bajas posibilidades y baja cuota. ¿Usted qué está viendo en este partido? Águilas, Deportivo Cali, Germán. Hombre, yo lamento mucho decirle que no me sirve nada. No, ni siquiera la llegada de Jorge Luis Pinto. No, le voy a explicar por qué. A ver, cuéntate. ¿Cómo la ve? Sí, llegó Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali. Sí, me parece que usted da en el centro el comentario diciendo que puso orden en la casa. Se le notó. Un equipo más físico, un equipo más vertical, un equipo más solidario. Pero un equipo que en su debut frente a la América de Cali contó con una suerte que difícilmente va a poder repetirla en otros compromisos. Pues el América de Cali, además de que recibió dos expulsiones, pues tuvo tres oportunidades clarísimas de gol que yo todavía me pregunto cómo es posible que el profesional no las defina. Y además también hay que decirlo que un par de atajadas, pero impresionantes, de su arquero Acevedo evitaron que el América anotara. Entonces, sí, es verdad, llegó Pinto al Cali, Cali ganó, ganó ni más ni menos que el Clásico. Iba a ir muy motivado a enfrentar a las Águilas de Río Negro, pero es que, ojo, es que el equipo de Leonel Álvarez ya tiene 27 puntos. Se está buscando llegar al tope de los 30, que para mí de pronto incluso no va a ser suficiente este semestre por lo apretada que está esa tabla. Las Águilas de Río Negro ya han constatado con fútbol los resultados que han obtenido y que los ha llevado a estar metidos entre los ocho. Se le paró bien a Nacional, ¿no? El último partido. Claro, y con la experiencia de jugadores como Marco Pérez, como Orlando Berrío. Es un equipo que combina muchísima experiencia en el frente de ataque con mucha disciplina táctica. Marca Leonel Álvarez en la parte de atrás, con un arquero José Contreras que además se ha consolidado allí. Yo, la verdad, Andrés, a pesar de todo eso que usted me ha dicho como antecedentes, yo creo y me voy a quedar un poco con la lógica y pienso que esto va a ser una victoria para las Águilas Doradas en Río Negro, que con 30 puntos ya se van a sentir cerca, aunque no seguros, de estar clasificados entre los ocho primeros para los cuadrangulares de la Liga Best Play. Hombre, uno diría que ojalá, ¿no? Pues el Cali con Pinto tuviera otro aire. Y un empate pronto, que tiene una cota más alta. Puede pasar, ¿no? No, no, no lo convenzó. Bueno, no, usted es el que sabe acá y aquí es la análisis de... No me entiende que además esa cancha de Río Negro... Ahora, bueno, usted me puede decir que ya el Tolima derrotó a Río Negro como local Las Águilas por la fecha 15, pero no, no, no. Yo me quedo con la campaña que tiene el equipo de Río Negro. Perfecto. Entonces aquí le pongo sus fichas a Río Negro, que está con cuota de 1.80, la más baja, como usted. Los apostadores Best Play van en línea con el favoritismo del equipo antioqueño. 3.50 está pagando el empate y la victoria del Deportivo Cali está buena la cuota. 5.0, lo que usted quiera jugar por ellos. Bueno, y nos vamos con el último partido. Antes de irnos con la combinada, Germán, que es aquí para que le cuente cómo nos queda esta combinada de hoy, de mitad de semana, aquí en este podcast de Best Play que se llama La Pelota de Cristal. Y lo analiza Guillo Díaz Díaz, como siempre, con los números. Y un buen partido. Sorpresiva victoria del Betis ante la Roma en el Olímpico. Los de Mourinho tienen que ganar porque quieren superar al Lugodoretz en la clasificación y luchar por la primera plaza del grupo. Bajas en el equipo de Pellegrini, Juanmi, Camaraza, Guillo. Tampoco estará Nabil Fekir. Y, ojo a esto, la Roma no trae a Paulo Dybala. Germán, parece que se puede perder. Exacto, eso y también. Puede no jugar la Copa del Mundo. ¿Qué está viendo Guillo Díaz Díaz en este juego? El Real Betis de Pellegrini y la Roma o la Roma, como dicen algunos, de José Mourinho. Sí, Andrés. Tengo que decirle que en el historial el único antecedente que hay es el partido anterior, cuando el Betis ganó 2-1 a la Roma en condición de visitante en el Estadio Olímpico de Roma. Ese es el único partido oficial que han jugado estos dos equipos. En competiciones internacionales ya habían jugado por ahí un amistoso que había ganado la Roma. Pero lo que vale son los partidos oficiales y el Betis ya pegó primero en esa estadística. Es cierto que el Betis, el Real Betis Balompié, va sin Fekir, que es una pieza clave, pero tiene con qué suplir la ausencia del jugador francés más grave, siento yo, es la ausencia de Paulo Dybala, quien parece que va a perderse varios partidos de esta temporada por aquella lesión. Yo la verdad veo un Betis que está muy bien, veo un Betis muy completo, que viene haciendo las cosas muy bien y el Ingeniero Pellegrini viene haciendo las cosas bien con su equipo. Por lo cual, yo creo que esto va a ser victoria para el Real Betis Balompié. Pues mi querido amigo, esa victoria del Betis se está pagando 2.45 veces el valor a jugar 3.45, lo que usted quiera apostar por el empate y la victoria de los de Mourinho está en 2.85. Y ahora Germán, entonces, escuche pues cómo está esta combinada de miércoles. Entonces, tenemos el primer partido, Liga de Campeones, Barcelona-Inter. Gana el Barcelona. Gana el Barcelona, está en 1.43. También de Liga de Campeones, Tottenham-Eintracht-Francfort. Victoria inglesa, victoria del Tottenham. Correcto, 1.52. Liga Betplay, Río Negro-Águilas Doradas-Deportivo Cali. Victoria del local, el equipo de Leonel. 1.80. Y el juego de Liga de Europa, entre el Real Betis y la Roma, la victoria para... El Betis. El Betis. Escribo en el cuádruple 15 mil pesos. Aquí estoy con Betplay.com.co. Cuota total 9.59. Y el pago potencial es de 143.783 pesos. Solo con 15 mil pesos. Con estos pronósticos, Germán. Así que, interesante. Y sobre seguro, de vez en cuando es bueno. Pero, por supuesto. Muy bien, sí. Además, un análisis serio, detallado, estudiado por Germán Arango, Guillo Díaz-Díaz, el sonido de Samuel Giraldo. Les habló Andrés Nieto Molina en la presentación de este podcast de Betplay. Se llama La Pelota de Cristal. Apuéstala tu pasión. Este juego es para mayores de edad. Juéguelo con responsabilidad. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en el próximo episodio de La Pelota de Cristal. Que la pasen bien.